¿Qué es la enfermedad de las enfermedades que nosotros ya tenemos en el país? Aparte de las cuestiones específicas sanitarias de las enfermedades que nosotros ya tenemos en el país y que las informamos a la Organización Mundial de Sanidad Animal, también nos compete el hecho de tratar de prevenir el ingreso de enfermedades o plagas cuarentenarias que existen pero que aún nosotros no las tenemos en el país. La principal amenaza como plaga cuarentenaria que no tenemos en nuestro país es el pequeño escarabajo de las colmenas, una plaga que nosotros nos autodeclaramos libre. La tenemos prácticamente en los países de frontera, en Bolivia, en Paraguay y en Brasil. Todos nuestros destinos donde va a parar la miel, que básicamente son Estados Unidos y otros la Unión Europea, con un certificado que dice que nosotros estamos libres. Y eso es lo que nos preocupa por el hecho de que cuando ingrese a nuestro país, bueno, la condición de nuestro país va a cambiar. Sabemos que los enjambres van de un lado para el otro. Esta es la parte incontrolable. O sea, no podemos evitar que el movimiento de enjambres vaya y venga. Ahora, sí sabemos también que se mueve por los productos apícolas. A través del movimiento de colmenas que van y que vienen, sabemos que es ilegal mover colmenas de nuestro país a países limítrofes y viceversa. Sin embargo, es un llamado, ¿no es cierto?, al sector apícola de toda la zona de frontera para que no haga esos movimientos ilegales, porque tenemos ahí un altísimo riesgo de ingresar el PEC en nuestro país. Y, por supuesto, todo lo que es el ingreso de productos o subproductos, miel, propóleo, material apícola vivo, reinas, ¿sí? La reina contra las obreras acompañantes se mueven en cajitas que son relativamente chicas y es parte del movimiento ilegal de material vivo de un lugar al otro. Entonces, el llamado es para que, más allá de todos los controles que se hacen en frontera y en barrera, que nos concienticemos del riesgo de cometer estas prácticas ilegales. Esta plaga tiene tanto peso de importancia que la incluimos dentro del grupo de las enfermedades de denuncia obligatoria e inmediata ante la sospecha, no la confirmación, la sospecha.